¡Por favor, volaré sin temor! Vaya, caramba. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un atraco! ¡Uh, qué lleva esa galletita, caviar! ¡Venga, lárzamelo! ¡Uh! ¿Puedo? ¡Enchante! ¡Lo siento, amigos! ¡Órdenes del varón! ¡Oh, venga ya! ¡Ese varón es un traidor! ¡A nosotros nadie nos roba las cosas de otros y se sale con la suya nadie! ¡Déjalo! ¡Ya le cogeremos! ¡Ahora mismo tenemos problemas más graves! ¡Mira si hay vía libre! ¡No la hay! Colaboren con los huérfanos de Corona Porque cada donación dibuja una sonrisa en la cara de un niño necesitado ¿Verdad, Eugene? Así es, Rubita. Esta causa me toca la fibra Muchos huérfanos pasan hambre, mientras que otros... ...se lanzan a la delincuencia ¿Eugín, va todo bien? ¿Eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Pero qué generosa ha sido la gente! ¡Mira cuánta ropa y juguetes y... ¡Una barba! ¡Oh! ¡Gracias! Justo lo que estaba buscando ¡Ay! ¡Oh, oh! Vamos, Rubita. Hay que volver al castillo ¿Quién? ¿Quién es ese? Sabes, no lo sé. Y algo me dice que no deberíamos pararnos a preguntar ¡Oh! ¡Sin salida! ¡Rapunzel, al jarrón! ¡Venga! ¡Te pillé, Ryder! ¡Tío, tendrías que haberte visto! ¡Pam! ¡Ja, ja! ¡Ya no nos sigues, eh! Yo quería que te escondieras en el jarrón, ¿vale? ¡Ay! Princesa Rapunzel, este es Lance Strongbow Como te da... ¡Ah! 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 ¡